La Catalina, urbanización residencial. Sobre Avenida Bodero, al 8500, a metros del Paseo Rivera Indarte, podrá disfrutar con su familia de amplios espacios verdes arbolados. La Catalina es un barrio con ingreso único controlado, estratégicamente ubicado en la zona norte de la ciudad, con toda la infraestructura de servicios subterráneos a su disposición, lotes y viviendas de distintas y modernas tipologías, con entrega y escritura inmediata, emprendimiento apto para crédito para construcción o compra de viviendas, por medio de la línea de crédito Tu Casa del Banco de Córdoba. La urbanización residencial cuenta con un predio dividido en 229 lotes, de 360 a 510 metros cuadrados, los cuales tienen un frente mínimo de 12 metros y son aptos para subdivisión en pH. La Catalina ofrece 13.000 metros cuadrados de espacios verdes comunes, forestados y parquizados, que podrán disfrutar los futuros residentes. Un barrio de moderno diseño, con un imponente boulevard de ingreso, muro perimetral, la comodidad de tener calles asfaltadas, cordón cuneta y servicios subterráneos, en la puerta de su lote. Casas de dos y tres dormitorios, con diferentes tipologías a elección, diseños modernos y calidad en las terminaciones. Visite La Catalina, urbanización residencial. Comercializa. Inmobiliaria MID, Avenida General Paz 7, 424-4444, www.mid.com.ar Hola, muy buenos días. Hoy quiero mostrarles esta propiedad, que se encuentra situada en el barrio Cerro Chico. Se encuentra ubicado a tan solo 100 metros de la avenida Rafael Núñez. La casa posee detalles de distinción, como por ejemplo, todas las aberturas son en roble, con vidrios repartidos y biselados, y también con detalles en vitro. La propiedad tiene dos ingresos, uno por calle Claudio Arredondo, y la otra entrada para vehículos por calle Inspilinvergo. La vivienda presenta Living comedor, cocina comedor con mesada en mármol y desayunador en mármol, amoblamiento de cocina en roble, baño con piso de mármol, sala de lavado y planchado, departamento de servicio con baño privado, pileta y quincho con asador, garage para tres autos, en planta alta, tres dormitorios, uno en suite y dos baños, sala de lectura, el resto de los pisos de esta propiedad son de entablonado de madera viraro, todas las aberturas son en roble, con vidrios repartidos y biselados, y detalles en vitro. No se pierda esta increíble propiedad en Barrio Cerro Chico, los esperamos. Claudia Tosco, ventas, alquileres, tasaciones, administración, contratos, verificación de garantías, Castelar 346, Alta Córdoba, 471-4815. En Miami, las oportunidades de inversión parten desde los 50.000 dólares, con una rentabilidad anual neta estimada del 7%. Resma LLC, asesoramiento integral en la compra y administración de propiedades en Estados Unidos, 481-9396, www.resma-llc.com. Del Sol Servicios, energía gratis para siempre, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, calefones solares, climatización de piletas, turbinas hidráulicas, 03547-432-739, 434-267, www.delsolservicios.com.ar Buenos días, mi nombre es Erika, en esta oportunidad estamos en Megaron City Condotel, un innovador proyecto ubicado en Maipú, esquina 25 de mayo, de nuestra ciudad. Un condotel es un formato altamente rentable, que permite al comprador disfrutar de los beneficios de ser dueño de una suite alta gama, además de recibir una renta que duplica a la oferta convencional en inmuebles tradicionales, y además cuenta con beneficios de una membresía exclusiva. Actualmente estamos trabajando en la fachada del futuro hotel Megaron City, colocando la piel de vidrio que le dará un aspecto imponente y moderno. La misma está conformada por cristales de BH de alta performance, con aislación térmica y acústica en dos tonos de vidrio, negro y azulado. La fachada además contará con paneles de aluminio, alucobón, como podemos apreciar en la muestra, que dibujarán una cuadrícula cada dos pisos enmarcando los cristales azulados. Cabe destacar que los paneles azulados están impresos serigráficamente, con un diseño desarrollado por el Estudio de Arquitectura de Edilicia Suez. Actualmente estamos comercializando las últimas suites de Megaron City, así que les invitamos a que visiten el showroom, cito, en 25 de mayo, esquina Maipú, y conozcan nuestra unidad modelo. Muchas gracias. Comercializa. Edilicia Suez. El cuerpo y el alma en la construcción. Paraná 653, Córdoba Capital. Valle Cercano. Valle Cercano. Muy cerca del deporte. Muy cerca del centro. Muy cerca de tus posibilidades. www.vasecercano.com Valle Cercano. Muy cerca tuyo. Sumarán, negocios inmobiliarios. Desde hace 20 años, referentes en Barrio Sumarán. Boulevard Los Granaderos, 2344, 476-1291, www.sumaran.com.ar Íbano, vestidores, placares, cocinas, hiperconstrucción, Poeta Lugones, 476-8848, www.mueblesebano.com.ar Construimos tu lugar para vivir. Tenemos trayectoria. Parusa Sociedad Anónima Constructora. San Lorenzo 536, 411-2020, www.parusa.com.ar Altagracia Country Golf. Acceso directo desde Ruta C45, a 5 minutos del centro de Altagracia, a 20 minutos de Carlos Paz por autopista, a 30 minutos de la ciudad de Córdoba, junto a la cancha del tradicional Altagracia Golf Club. Altagracia Country Golf es una nueva propuesta inmobiliaria que gracias a su exclusiva topografía logra combinar sierras, glomadas y amplias visuales, dando por resultado un emprendimiento único con todo el estilo y la distinción de la zona más privilegiada de Altagracia. En Altagracia Country Golf sos dueño de las visuales más importantes que el golf y las sierras te ofrecen. Mañanas, tardes y noches únicas garantizan un paisaje soñado para vivir. Vigilancia a las 24 horas, perímetro cercado, dos ingresos controlados, sistemas de alta tecnología, 304 lotes de 1.000 a 2.000 metros cuadrados, increíble visuales al valle, infraestructura subterránea, cloacas, gas, integrado a la cancha de golf, 18 hoyos de Altagracia Golf Club, calles consolidadas con cordón serrano, red de agua potable. Viví más tranquilo, cerca de todo, elegí tu espacio, aire puro y golf todo el año, una imagen vale más que mil palabras, Altagracia Country Golf. Te esperamos. Comercializa. Juárez Beltrán, asesores inmobiliarios, 9 de julio 40, primer piso, oficina 14, 421 44 00, o visítenos en Villa Belgrano y Villa Allende, www.juaresbeltran.com.ar Si usted desea volver a ver nuestro programa, lo invitamos a visitar nuestra página, www.tvmundoinmobiliario.com.ar Vamos a la última pausa y enseguida regresamos. Dieta Club del Dr. Cormillot, visitanos en De Anfunes 464 421 4105. La Posada del Kenti, Medical Spa and Resort, más que salud, armonía integral para tu vida, www.kenti.com.ar El Rey del Colchón, 27 años de trayectoria y 33 sucursales en todo el país, colchones, somiers, almohadas, respaldades de hierro, juegos de living, placares y mucho más. Visite nuestras sucursales o ingrese a www.elreydelcolchón.com.ar Estética Corporal y Fisioterapia Licenciada María Andrea Najas Rejuvenecimiento Celular Anti-Aging Virgen de la Merced 2301 487 7807